Dejamos atrás el 2022, comenzamos un nuevo año. Espero que en estos días de fiestas, celebraciones y eventos hayáis tenido tiempo para reflexionar sobre el 2022 y que sinceramente estéis acabando este año mucho mejor de cómo lo comenzasteis. Y si no es así, ¿qué más da? Ya no puedes cambiarlo, pero sí que puedes aprender sobre aquellos errores, aquellas lecciones que hemos aprendido en 2022 y hacer que 2023 no se repitan o que sea mucho mejor. Sin duda depende de nosotros, no depende de lo que ocurra en la economía, lo que decida el gobierno, los bancos centrales, los mercados. Depende de nosotros hacer que el 2023 sea el mejor año de nuestras vidas. Y no es una cuestión solo financiera, económica o de trading o de lo que sea, es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de nuestra disciplina, nuestros hábitos y cómo queramos enfrentarnos a nuestra vida y lo que queramos conseguir. Sin duda que lo creo así y creo en ti, creo que puedes conseguir lo que te propongas. Entonces, ahora que comenzamos un nuevo año, ya sé que esto suena a típico cliché de venga, vamos a pensar qué es lo que quiero hacer este año, pero la realidad es que si en 2022 las cosas no te fueron como te esperaba, como te gustaba, como pensaste que te iba a ir o lo que te hubiese gustado, si sigues haciendo lo mismo en 2023 acabarás con los mismos resultados. Eso te lo puedo garantizar. Entonces, es cuestión y es clave que empecemos a pensar qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, qué podemos hacer mejor, qué lección debo tomar de este 2022 y qué cosas no debo repetir. A lo mejor hay cosas que tengo que eliminar de mi vida, no? Y cómo puedo empezar a cambiar pasito a pasito pequeñas cosas que luego tengan un efecto grande, un impacto mayor y que me permitan estar más cerca de aquellas cosas que quiero, no? Algo que lo que, por ejemplo, personalmente quiero trabajar más en 2023 es en disciplina a nivel global, a todo tipo de niveles, no? A nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional y obviamente a nivel hábitos y cosas que hago en mi vida, no? No me cabe duda de que si quieres ser feliz con disciplina, puedes ser mucho más feliz. Si quieres tener libertad financiera, necesitas tener disciplina financiera, disciplina con tu dinero. Si quieres tener salud, pues necesitas tener disciplina con tus hábitos alimenticios, con tu sueño, con cómo te cuidas, etc. La disciplina creo que es clave para todo. Si quieres ser un buen trader, necesitas tener disciplina. Los mejores traders, los que más dinero hacen, son los más disciplinados. No son aquellos que hacen, toman decisiones emocionales, sino que simplemente se siguen sus reglas sin salirse del plan en ningún momento. Volvemos a la cuestión de la disciplina. Y eso es un poco sobre lo que quería reflexionar y sobre lo que os animo a que reflexionéis, porque 2023 es un año de grandes incertidumbres y mucha gente dirá, bueno, es que no puedo hacer nada porque viene una recesión o porque viene no sé qué. Vendrán muchas cosas, pero al final es cuestión de, tú crees que te va a afectar a ti o no? Yo creo que no. Da igual lo que venga. Bueno, ya me las apañaré, ya me las buscaré. Yo voy a estar bien. Lo creo y lo confío. Así. Entonces, esa es un poco la mentalidad que os invito que tengáis y con la que debéis enfrentaros a 2023. Con ganas de aprender, con ganas de mejorar y sacar lecciones de 2022 y con ganas de poneros nuevos retos con una mentalidad positiva. Pensando que, pase lo que pase, voy a estar mucho mejor que estoy ahora. ¿Por qué? Porque me voy a encargar de que así sea. Y da igual lo que venga. Da igual el entorno. Da igual la situación geopolítica. Y da igual lo que ocurra en el resto del mundo. Pero, al final, yo estoy en control de mi vida y decido mi éxito y mi fracaso. ¿Vale? Entonces, con esa mentalidad es con la que debemos enfrentarnos. Y sin más, os dejo. Espero que lo estéis pasando bien. Que tengáis un feliz año. Nos vemos pronto. Hasta luego.